Descansar aquí, compartiendo con toda esta gente que me quiere, que los llevo siempre en el corazón y contento de ver este homenaje tan bonito y que parecía más para mí que para el equipo. Y de verdad que sorprendido y agradecido por tener tan buen concepto. Bueno, ya con cabeza fría, se acercan allá sin mirar lo que fue esa actuación en ese giro. Sí, yo pienso que ya cuando llegue aquí al país, ve la gente, los medios, lo que se sigue escuchando, después ya de una semana de giro. Yo creo que es importante lo que vivió la gente, lo que figuró. Entonces, nada, que disfruten y esperar que le sigamos dando más alegría a este país. Bueno, ¿qué se ha hablado con Rigoberto o con el amigo Carlos? No, no, nada, que podíamos hacer historia, que había un grupo de colombianos que pudiera hacer historia en este giro y cada día nos la fuimos creyendo más. Y Rigo y Carlos que también eran adelante se fueron creyendo más y confiaron. Y yo creo que, como les dije a ellos, es la oportunidad ahora en el Mundial tener por primera vez nueve corredores para pelear por el título. ¿El momento del ciclismo colombiano? Yo creo que el mejor, el mejor después de varios años, de pronto están un poco apagados. Pero yo siempre he dicho que la clase siempre ha estado, nunca han dejado de salir corredores, nunca ha dejado de ganar en su tiempo etapas ni vueltas. Entonces, yo creo que ahora es como la explosión, ¿no? El talento que se ha acumulado durante tantos años. Bueno, ¿qué sigue para usted aquí? Bueno, ahora va a estar aquí en Colombia preparando ya lo que será la segunda parte del semestre, que será Vuelta a España y campeonatos mundiales. ¿Se continúan en Sky? Sí, yo creo que sí. Ya hemos hablado ya con el manager general. Es posible estar por dos o tres temporadas más en Sky. ¿Y con recoberto? ¿Cuál ha estado hablado? Muy poco. La verdad, cuando se ha expeditado, hay poco. No sé cuándo, si cuando arribará al país, si corre tour. La verdad que todos me preguntan que si corre tour o que ya llegó. La verdad no sé, no lo haría decir. Pero bueno, sabemos ya claro que él va hacia el Omega. Es un hecho.